Amigo, ¿quieres tener unos hombros anchos y verte más estético? Entonces, esta rutina es para ti, porque combinaremos ejercicios de aislamiento con ejercicios de empuje, pero como siempre, dándole tensión, congestión e intensidad. Vamos a comenzar la rutina con esta variación, que trabajará la parte frontal y la parte lateral de nuestro hombro. Es excelente, porque esto mantendrá la tensión en todo momento. Es al lado, al frente, arriba y volvemos de la misma manera. Esa es una repetición, vamos a hacer 10 repeticiones en total. En cada repetición, debemos de hacerlo de una manera controlada, concentrando mente-músculo. Al terminar, esta es una serie, vamos a hacer 4 series en total. Ahora pasamos a nuestra siguiente variación, que es la misma manera de trabajar la parte frontal y lateral, pero con un ejercicio de empuje. Es press militar combinado con press frontal. Con esto buscamos darle intensidad y tensión a todo nuestro hombro. Al hacer el press militar y el press frontal, es una repetición. Vamos a hacer 10 repeticiones en total, 4 series. Ahora pasamos a trabajar el hombro posterior con unos vuelos de pájaro. Acá lo importante no es el peso, sino congestionar bien la zona. Recuerden que nuestros brazos deben de estar alineados en todo momento con nuestro hombro, y no con la espalda. Acá vamos a hacer unas 15 repeticiones, 4 series. Amigos, para tener un cuerpo estético, bien es cierto que hay que tener unos hombros redondos, pero sin dejar de lado el trapecio, que es lo que te dará ese toque. Para el trapecio, combinaremos estos dos ejercicios, comenzando con remo al mentón. Acá lo importante es mantenernos rectos en todo momento para evitar el balanceo, y subir completamente los codos. Haremos 10 repeticiones. Seguido, sin descanso, pasamos a hacer encogimientos de hombro, pero con rotación. De este ejercicio, haremos unas 15 repeticiones, ambos ejercicios, 4 series. Y así culminamos la rutina por el día de hoy. Espero que les haya gustado y que les sirva de gran ayuda. Y si es así, no olviden dejarme un like y suscribirse al canal. También pueden dejarme un comentario con cualquier duda que tengan. Hasta luego. Hasta luego.